En seguimiento a las medidas preventivas y sanitarias para combatir y evitar contagios del COVID-19, la Secretaría de Seguridad Pública continúa con los trabajos de desanitización en los ocho cuarteles de la Policía Michoacán, realizando trabajos de desinfección en las diferentes áreas de uso común de los inmuebles, a fin de preservar la salud del personal operativo y administrativo que labora en los complejos policiales ubicados en las regiones Morelia, Zitácuaro, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Cualcomán, Apatxinán, Uruapan y Jiquilpan, se reforzaron las acciones de limpieza e higiene en diferentes zonas de los inmuebles para combatir la propagación del virus en las instalaciones. Dentro de las acciones preventivas y sanitarias, se continúa con trabajos de higiene y sanitización en dormitorios, baños, consultorio médico, clínica, comedor, entre otras, esto como medida sanitaria ante la pandemia y garantizar el bienestar de los oficiales quienes laboran en los inmuebles. Informo para el 113 Javier Magaña